Es importante contar con la opinión de los afectados con las basuras en el archipiélago y que sean ellos mismos también que hagan propuestas para un mejor manejo de ello. Las basuras en el archipiélago cada vez se incrementan y los pobladores se quejan cada vez más, pero hay que también entrar en la problemática inicial, y es que estamos haciendo nosotros para que esto no suceda. Como habitantes del archipiélago tenemos que pensar que vivimos en una reserva de biosfera y como tal tenemos que cuidarla. Aquí les traemos algunas de las percepciones de los pobladores e ideas para que puedan mejorar. La opinión mía es que San Andrés es una ciudad tan bonita y necesita una mejor limpieza, entonces la porquería no viene por la pobreza, porque eso es puerco y eso viene de generación, pero necesitamos una San Andrés limpia, esa es mi opinión. Pues incrementar más el personal, si es falta de personal, aquí hay bastantes desempleados que les den trabajo para que trabajen, que recobran la basura. Mi opinión es esa, pues no sé. Presibilizar a las personas y a la comunidad que tenga más sentido de pertenencia sobre el problema de la basura, que no estén botando basura días inadecuados antes que pase el carro, sino en el mismo día que pase el carro, para poder evitar todo eso. Si uno saca la basura el día que uno sabe que va a pasar y ahí queda la basura hasta el jueves, si la saca el martes, hasta el jueves que pasa otra vez.